Hace ya como 20 años, yo escribí un texto acerca de las fantasías sexuales, y dije que las fantasías sexuales eran fantasías no sujetas a desgaste, tampoco estaba sujeto a desgaste, yo lo apunté, el coleccionismo. La persona que colecciona estampillas toda su vida puede seguirlas coleccionando en la otra vida también, y no se cansa, o sea, no hay saturación, ni en las fantasías sexuales, ni en el coleccionismo. Y agregaba una tercera variable que era las preferencias alimentarias.